Bob Esponja, búsqueda de Implacable 3 y muchas más producciones tiene Cinema Uniplaza para ti, en especial el gran estreno nacional de las 50 sombras de Grey. Cinema Uniplaza continúa ofreciéndote la mejor alternativa en materia cinematográfica de la ciudad de Pitalito. En cartelera para este fin de semana continúa la película infantil de Bob Esponja. Desde la ciencia ficción se ratifica el destino de Júpiter y a petición del público se mantiene búsqueda de Implacable 3. Pero sin duda el estreno de 50 sombras de Grey es el recomendado de las salas de cine del Centro Comercial Uniplaza. Esta producción cuenta la historia de la relación del multimillonario Christian Grey de 27 años con Anastasia Steele, una estudiante de literatura. Anastasia es una joven e inocente estudiante de literatura cuyo estudio termina ese mismo año, como favor hacia su mejor amiga se verá inmersa en una tarea de periodista que no le agrada demasiado. El encargo consiste en entrevistar a uno de los más prometedores y ricos empresarios del momento, Christian Grey. Apabullada por su carisma, Anastasia caerá rendida a los pies del galán sin ninguna opción de rendirse. Sin embargo, cuando empiecen a intimar, se dará cuenta de que las costumbres sexuales de la pareja de cama no resultan nada convencionales. Ante ella se abre un mundo completamente nuevo de posibilidades y desde el momento en que ponga un pie dentro del estilo de vida del arrollador Grey, la joven no tendrá escapatoria ante el juego de seducción, poder, sumisión y deseo irrefrenable que aparece ante ella. Una historia sobre los límites, la confianza y el erotismo, bañada por la inocencia femenina de Anastasia y el arrojo masculino de Grey, una de las parejas literarias más famosas del momento. Los libros inspirados en esta producción se han convertido en un fenómeno global y la trilogía ha sido traducida a 50 idiomas a nivel mundial desde su estreno. Esta superproducción es apta para mayores de 15 años y la podrás disfrutar en los horarios de las 2 y 30 y 4 y 50 de la tarde y desde las 7 y 15 y las 9 y 30 de la noche en Cinema Uniplaza. No soy el hombre para ti. ¿Por qué no me dejas ver más allá? Tuve un comienzo muy difícil en la vida. Hay algo que necesitas saber. Mis gustos son peculiares. No lo entenderías. Explícamelo. ¿Por qué estás tratando de cambiarme? No lo hago. Eres tú quien está cambiándome. No sé si soy para él o si él es el adecuado para mí. Y si me quedo, ¿qué cosa pasará? Las ya mencionadas, esta y muchas más producciones, tiene Cinema Uniplaza para todos ustedes. Las mejores películas de la ciudad de Pitalito. Nos vemos en una próxima oportunidad. A memoria. ¡Gracias!